Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Virch 135, Agustín Reyes, Chris Underworld, Francisco Domínguez, Osvaldo Núñez, Asis Galicia, Nayi Kaelum, Matías Rodríguez, Nick Olive, Un Sueño Cuajiro, Derfon95 y Dark Volan. De igual manera un agradecimiento especial a los superchats de Frine Lucho, Volau Loco 2 y Fernando Quirós. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o dar un superchat durante las transmisiones en directo. De igual manera te dejaré mi link de Paypal en la descripción por si quieres apoyarme desde ahí. Recuerda que tu apoyo es lo que hace que este canal siga adelante. Espero que disfruten la siguiente narración. La Playa Martí Gutiérrez estaba sentado en la playa y observaba el sol de la tarde bajar cada vez más en el cielo. Hasta que se entelló deslumbrante en el agua de la bahía y sus rayos llegaron hasta más abajo de las palmeras, donde el propio Gutiérrez estaba sentado. Entre los Mangos en la playa de Cabo Blanco. Según lo que había podido establecer, estaba sentado cerca del sitio en el que había estado la niña norteamericana hacía dos días. Si bien las mordeduras de la lacartija eran frecuentes, como les había dicho a los Bowman, Gutiérrez nunca había oído que un basilisco mordiera a nadie. Y por cierto que nunca había tenido noticias de que alguien debiera ser internado en un hospital por la mordedura de una lacartija. Además, estaba también el hecho de que el radio de la mordedura que se apreciaba en el brazo parecía ser un tanto excesivamente grande para hacer de un basilisco. Cuando regresó al puesto de Carrara, revisó la pequeña biblioteca de investigación que allí existía, pero no encontró referencias sobre la mordedura de los lagartos. A continuación, revisó los International Bioscience Services, una base de datos para ordenador, ubicada en Norteamérica. Pero no halló nada acerca de mordeduras de basiliscos ni sobre internamientos por mordeduras de lacartijas. Después llamó al funcionario de salud pública de Amaloya, que confirmó que un bebé de nueve días que dormía en su cuna había sido mordido en el pie por un animal. Del que la abuela, la única persona que realmente lo había visto, afirmó que era una lacartija. Con posterioridad, el pie se puso tumefacto y el bebé estuvo a punto de morir. La abuela había descrito a la lagartija como de color verde con listas marrones. Había mordido al niño varias veces, antes de que la mujer la espantara. —¡Qué raro! —comentó Gutiérrez. —No como todos los demás —contestó el funcionario, agregando que se había enterado de otros incidentes de mordedura. Un niño en Vázquez, la aldea costera que venía después de Amaloya, fue mordido mientras dormía. Y otro en Puerto Sotrero. Todos estos sucesos se habían producido en los últimos dos meses. En todos, los protagonistas habían sido niños y bebés que dormían. Un patrón tan nuevo y característico indujo a Gutiérrez a sospechar la presencia de una especie desconocida de lagartija. Esta circunstancia era particularmente posible en Costa Rica. Solo con 120 kilómetros de ancho en su punto más estrecho, el país era más pequeño que el estado de Maine. Y aún así, dentro de su limitado espacio, Costa Rica tenía una notable diversidad de hábitats biológicos. Costas marinas, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Cuatro cadenas montañosas separadas que comprenden cumbres de 3.600 metros y volcanes en actividad. Selvas tropicales en las que llueve todo el año. Bosques de montaña, zonas templadas, terrenos pantanosos y desiertos áridos. Tal diversidad ecológica mantenía una asombrosa diversidad de formas de vida animal y vegetal. Costa Rica tenía el triple de especies de pájaros que toda Norteamérica. Más de mil especies de orquídeas. Más de 5.000 especies de insectos. Nuevas especies se iban descubriendo a cada momento, a un ritmo que aumentaba año tras año. Pero por una triste razón, a Costa Rica se le estaba desproblado de su vegetación. Y a medida que las especies de la jungla perdían sus hábitats, se desplazaban hacia otras zonas y en ocasiones también alteraban sus pautas de conducta. Así que una especie nueva era perfectamente posible. Pero acompañando la emoción de una sensación nueva estaban las preocupantes posibilidades de las nuevas enfermedades. Las lagartijas eran portadoras de enfermedades víricas, entre las que figuraban varias que se podían transmitir al ser humano. La más grave era la encefalitis aurea o es que en los seres humanos y en los caballos producía una especie de enfermedad del sueño. Gutiérrez pensaba que era importante encontrar una nueva lagartija, si es que existía. Aunque solo fuera para comprobar si era portadora de enfermedades. Observó el sol descender más y suspiró. Tal vez Tina Bowman había visto un animal nuevo o tal vez no. Gutiérrez ciertamente no lo había visto. Esa mañana temprano había tomado la pistola de aire comprimido cargando el peine de munición con dardos de ligamina y se había dirigido hacia la playa lleno de esperanza. Pero desperdició el día. Pronto tendría que iniciar el viaje de regreso desde la playa hacia la colina. No quería conducir por ese camino en la oscuridad. Se puso en pie y empezó a caminar de regreso por la playa. Más lejos y en trayectoria paralela a la de él, vio la forma oscura de un mono aullador que se desplazaba con tranquilidad siguiendo el borde del manglar. Gutiérrez alejó saliendo de la playa hacia el agua. Si había un aullador probablemente habría otros en los árboles que pendían sobre Gutiérrez. Y los aulladores tenían tendencia a orinar sobre los intrusos. Pero ese aullador en particular parecía estar solo. Caminaba con lentitud y se detenía con frecuencia para sentarse sobre sus cuartos traseros. El mono tenía algo en la boca. Cuando Gutiérrez se aproximó, vio que el animal se estaba comiendo una lacartija. La cola y las patas trasteras colgaban de las mandíbulas del mono. Aún desde lejos, Gutiérrez pudo ver las listas marrones en el cuerpo verde. El biólogo se dejó caer al suelo y afirmó la mira apoyándose en los codos. El mono aullador acostumbrado a vivir en una reserva protegida le miró con curiosidad. No huyó, ni siquiera cuando el primer dardo pasó silbando a su lado. Cuando el segundo se le clavó profundamente en el muslo, lanzó un chillido de ira y sorpresa, dejando caer los restos de su comida mientras huía hacia la espesura. Gutiérrez se puso de pie y caminó hacia adelante. No estaba preocupado por el mono. La dosis de tranquilizante era demasiado pequeña como para producirle más que unos pocos minutos de aturdimiento. Ya estaba pensando en qué hacer con su nuevo descubrimiento. Él mismo redactaría el informe preliminar, pero los restos habría que enviarlos de vuelta a Estados Unidos. Para que se les hiciera una identificación positiva final, claro está. ¿A quién se los debería de enviar? El experto reconocido era Edward M. Simpson, profesor emérito de zoología de la Columbia University de Nueva York. Un refinado anciano con el cabello canoso peinado hacia atrás. Simpson era la principal autoridad mundial en la taxonomía de las lagartijas. Marty pensó que probablemente le enviaría la lagartija al Dr. Simpson. Nueva York El Dr. Richard Stone, director del Laboratorio de Enfermedades Tropicales del Centro Médico de la Universidad de Columbia, a menudo señalaba que el nombre sugería que se trataba de una institución de mayor importancia de la que realmente tenía. A comienzos del siglo XX, cuando el laboratorio ocupaba todo el cuarto piso del edificio de investigaciones biomédicas, dotaciones de técnicos trabajaban para eliminar el flagelo de la fiebre amarilla, la malaria y el cólera. Pero los éxitos médicos, los antibióticos y las vacunas, y los laboratorios de investigación de Nairobi y San Pablo habían convertido al LED en algo mucho menos importante de lo que lo había sido una vez. Ahora, con una fracción de su tamaño original solamente empleaba a dos técnicos a tiempo completo, y estos se dedicaban primordialmente al diagnóstico de las enfermedades que padecían los neoyorquinos que habían viajado al exterior. La cómoda rutina del laboratorio no estaba preparada para lo que recibió esa mañana. —¡Ah, muy agradable! —comentó la técnica del laboratorio de enfermedades tropicales mientras leía el rótulo de la aduana. —Fragmento parcialmente masticado de la cartija costarricense no identificado. —Arrugó la nariz. —Este es completamente suya, Dr. Stone. —Richard Stone. —Cruzó el laboratorio para inspeccionar el material recién llegado. —¿Es este el material proveniente del laboratorio de Epsimson? —Sí. —Pero no sé por qué nos envían una lagartija a nosotros. —Llamó su secretaria. —repuso Stone. —Simpson está en Borneo haciendo un viaje de estudio durante el verano, y debido a que con esta lagartija hay una cuestión de enfermedad transmitible, la secretaría le ha pedido a nuestro laboratorio que le eche un vistazo. —Veamos qué es lo que tenemos. —El cilindro blanco de plástico tenía el tamaño de un recipiente de leche de dos litros. Llevaba pasadores metálicos de cierre y una tapa a rosca. Un rótulo decía, Recipiente Internacional para Especímenes Biológicos. Y estaba completamente cubierto con autoadhesivos y advertencias en cuatro idiomas. Las advertencias cumplían el propósito de evitar que el cilindro fuera abierto por funcionarios aduaneros suspicaces. En apariencia, las advertencias habían funcionado, pues cuando Richard Stone desplazó la gran lámpara poniéndola sobre el recipiente, pudo ver que los sellos seguían intactos. Después, encendió el circuito cerrado de aireación y se puso guantes de plástico y una mascarilla. Después de todo, hacía poco que el laboratorio había identificado casos de fiebre equina venezolana, encefalitis japonesa B, virus de la jungla, diagnosol, virus langat y demayaro. Después, desatornilló la tapa. Se oyó el siseo de gas que escapaba y salió una nube de humo blanco. El cilindro se enfrió hasta escarcharse. En su interior, Stone encontró una bolsa plástica para sándwiches, con cierre de cremallera que contenía algo verde. Extendió un campo quirúrgico sobre la mesa y sacó el contenido de la bolsa sacudiéndolo. Un animal congelado golpeó la mesa con ruido sorda. —¡Eugh! —exclamó la técnica. —¡Parece mordido! —Así es —así sintió Stone. —¿Qué quieren de nosotros? La técnica consultó los documentos adjuntos. La lagartija está mordiendo a los niños de la localidad. Piden la identificación de la especie de lagartija y les preocupan las enfermedades que pudiera transmitir la mordedura. La mujer extrajo el dibujo infantil de una lagartija que llevaba la firma Tina en la parte superior. Uno de los niños hizo un dibujo del animal. Stone miró el dibujo. Evidentemente no podemos identificar la especie, pero podemos comprobar las enfermedades con bastante facilidad. —Si podemos sacar algo de sangre de este fragmento. —¿Cómo es que llaman a este animal? —Vasiliscus amoratis. Con anomalía genética consistente en tres dedos de las patas posteriores. —Dijo la mujer leyendo. —Muy bien. Empecemos. —Mientras usted espera a que se descongele, tómele unas placas de rayos X y hágale unas fotos con el Polaroid para el registro. Una vez tengamos sangre, empiece a someterle a una batería de pruebas para determinación de anticuerpos. Hasta que obtengamos algunas coincidencias. Hágame saber si hay problemas. ¿De acuerdo? Antes del almuerzo, el laboratorio tenía la respuesta. La sangre de la lagartija no mostraba una reactividad importante ante ningún antígeno vírico o bacteriano. También trazaron perfiles de toxicidad y encontraron solamente uno positivo. La sangre era levemente reactiva al veneno de la cobra real de la India. Pero una leve interreactividad era frecuente entre las especies de reptiles. Y el Dr. Stone no lo consideró digno de atención como para agregarlo al facsimil que la técnica le envió al Dr. Martín Gutiérrez de esa misma tarde. Nunca se hizo pregunta alguna sobre la identificación de la lagartija. ¿Eso tendría que esperar al regreso del Dr. Simpson? No se le esperaba hasta dentro de varias semanas. Y su secretaria preguntó si el LED tendría la gentileza de guardar el fragmento de lagartija mientras tanto. El Dr. Stone lo volvió a meter en la bolsa con cierre de cremallera y lo metió en el frigorífico. Gutiérrez leyó el facsimil que provenía del Centro Médico Columbia Laboratorio de Enfermedades Tropicales. El cual era breve. Sujeto, Basiliscus samuratus con anomalía genética. Enviado desde la oficina del Dr. Simpson. Materiales, segmento posterior, animal parcialmente comido. Pruebas efectuadas. Rayos X. RTX microscópico. Inmunológico para determinación de enfermedad de vírica. Parasitaria y bacteriana. Hallazgos. No hay evidencias histológicas ni inmunológicas de existencia de ninguna enfermedad vírica. Parasitaria ni bacteriana. Hallazgos. No hay evidencias histológicas ni inmunológicas de existencia de ninguna enfermedad transmitible al hombre en esta muestra de Basiliscus samuratus. Firmado. Richard H. Stone. Doctor en medicina. Y director. Sobre la base de este memorándum, Gutiérrez hizo dos conjeturas. La primera, que su identificación de la lagartija como basilisco quedaba confirmada por los científicos de la Universidad de Columbia. Y la segunda, que la ausencia de enfermedades transmitibles quería decir que los recientes episodios de mordeduras esporádicas de lagartijas no extrañaban consecuencias graves para la salud de Costa Rica. Por el contrario, pensó que su punto de vista original era correcto. Que a una especie de lagartija se había visto empujada a salir de la jungla para ocupar un nuevo hábitat. Y que se estaba poniendo en contacto con la gente de las aldeas. Gutiérrez estaba seguro de que dentro de unas pocas semanas, más lagartijas se calmarían y los episodios de mordeduras acabarían. La lluvia tropical caía formando grandes láminas que calaban hasta el tuétano. Martillando sobre el techo acanalado del edificio de la clínica de Bahía Añasco. Era casi medianoche. La corriente eléctrica se había interrumpido por la tormenta. ¿Y la partera? Elena Morales estaba trabajando iluminándose con una linterna. Cuando oyó un sonido chirriante como un gorgueo. Con la idea de que se trataba de una rata, rápidamente aplicó una compresa en la frente de la madre y fue a la habitación contigua para confirmar que el bebé recién nacido estaba bien. Cuando su mano tocmó el pomo de la puerta, volvió a oír el gorgueo y Elena se agachó. Evidentemente no era más que un pájaro que había entrado por la ventana para escapar de la lluvia. Los costarricenses dicen que cuando un pájaro viene a visitar a un recién nacido, trae consigo muy buena suerte. Elena abrió la puerta e iluminó el interior de la habitación con una linterna. No vio un pájaro. El bebé estaba acostado en una cuna de mimbra apoyada en el suelo, envuelto únicamente con una manta liviana con la cara descubierta. Alrededor del borde de la cuna, tres dagartijas de un color verde oscuro se agachaban como gárgolas. Cuando vieron a Elena, levantaron la cabeza y la contemplaron con curiosidad, pero no huyeron. A la luz de su linterna, Elena vio la sangre que les guateaba del hocico. Al tiempo que gorgojeaban con suavidad, una de las lagartijas se ingrinó y con una rápida sacudida de la cabeza, arrancó un trozo de carne del bebé. Elena avanzó, gritando, y las lagartijas escaparon hacia la oscuridad. Pero mucho antes de llegar hasta la cuna pudo ver lo que le había ocurrido a la cara del bebé, y supo que el niño tenía que estar muerto. Las lagartijas se dispersaron en la lluviosa noche, gorjeando y chirriando, dejando huellas sangrientas de patas de tres dedos, así como las que dejaría un pájaro. La configuración de los datos Más tarde, cuando se sintió más calmada, Elena Morales decidió no informar sobre el ataque de las lagartijas. A pesar del horror que había visto, temió que la pudieran criticar por dejar al bebé desprotegido. Así que le dijo a la madre que el bebé se había asfixiado e informó de la muerte en los formularios que enviaba a San José, como SMSI, Síndrome de Muerte Súbita de Infantes. Este era un síndrome de muerte inexplicable entre los niños muy pequeños. Pasaba inadvertido y el informe de Elena salió sin que le hicieran objeciones. El laboratorio universitario de San José que analizó las muestras de saliva del brazo de Tina Bowman hizo varios descubrimientos notables. Había, como cabía de esperar, una gran cantidad de serotonina, pero entre las proteínas celibales había un verdadero monstruo. Con una masa molecular de 1.980.000, era una de las proteínas más grandes conocidas. La actividad biológica todavía se estaba estudiando, pero parecía ser un veneno neurotóxico emparentado con el de la cobra, aunque de estructura más primitiva. El laboratorio también descubrió vestigios de hidroelaza de gamma-aminometionina. Debido a que esta enzima era un trazador radiactivo para ingeniería genética y no se encontraba en animales silvestres, los técnicos supusieron que se trataba de un contaminante procedente del laboratorio y no informaron sobre su presencia cuando llamaron al Dr. Cruz, el médico que pedía el análisis a puntarenas. El fragmento de la cartija descansaba en la máquina frigorífica de la Universidad de Columbia, esperando el regreso del Dr. Simpson, a quien no se esperaba hasta el cabo de un mes. Por lo menos, así es como lo había previsto. Y así pudieron haber quedado las cosas. De no haber entrado en el laboratorio de enfermedades tropicales, una técnica llamada Alice Levin, que vio el dibujo de Tina, e hizo una pregunta muy importante. —¡Oh! ¿El hijo de quién dibujó un dinosaurio? —¿Qué? —murmuró Richard Stone, volviéndose lentamente hacia la técnica. —¡El dinosaurio! ¿No es eso? Mi hijo no hace más que dibujarlos. —Es una lagartija. Enviada desde Costa Rica, alguna niña de allá le hizo un dibujo. —No, no creo —insistió Alice Levin, negando con la cabeza. —Mírelo. Está muy claro. Cabeza grande, cuello largo, se levanta sobre las patas traseras. Eso es un dinosaurio. —No puede ser. —No, no sería posible. Solo tiene 30 centímetros de alto. —¿Y eso qué? En aquel entonces había dinosaurios pequeños. Créame, lo sé. Tengo dos varones, y soy experta ya en el tema por ellos. Los dinosaurios más pequeños medían menos de 30 centímetros. Tenisabrio o algo por el estilo, no lo sé. Esos nombres son imposibles. Nunca se aprende si una tiene más de 10 años. —No, no creo que usted lo comprenda —insistió Richard Stone. —Este es el dibujo de un animal contemporáneo. Nos enviaron un fragmento del animal. Ahora está en el frigorífico. Stone fue y lo sacó, y sacudiendo la bolsa lo extrajo para mostrarlo. Alice Levin miró la pieza congelada de pata y cola, y se encogió de hombros. No la tocó. —No lo sé —dijo. —Pero para mí eso parece un dinosaurio. Stone negó con la cabeza. —Imposible. —¿Por qué? Podría ser un sobrante o una reliquia o como sea que lo llamen hoy en día. Stone se limitó a seguir negando con la cabeza. Alice estaba mal informada. No era más que una técnica que trabajaba en el laboratorio de bacteriología al final de la estancia. Y tenía una imaginación activa. Stone recordaba la época en la que pensaba que la seguía a uno de los ordenanzas de cirugía. —¿Sabe? —dijo Alice Levin. —Si esto es un dinosaurio, Richard, podría ser una gran cosa. —No es un dinosaurio. —¿Alguien lo ha comprobado? —No. —Bueno, llévalo al Museo de Historia Natural o a un sitio por el estilo. Realmente creo que debería de hacerlo. —La verdad es que me avergonzaría hacerlo. —¿Quiere que lo haga yo por usted? —perguntó la técnica. —No, no quiero. —¿No va a ser nada al respecto? ¿En serio? —Nada en absoluto. Volvió a poner la bolsa en la cámara frigorífica y cerró la puerta de un solo golpe. —No es un dinosaurio, es una lagartija. Y sea lo que fuere, puede esperar hasta que el Dr. Simpson regrese de Borneo para identificarlo. —Esta es mi última palabra. Alice. Esta lagartija no va a ninguna parte. Segunda iteración. Con los dibujos subsiguientes de la curva fractal, pueden aparecer cambios súbitos. Ian Malcolm. La ribera del mar interior. Adam Grant se agachó al máximo con la nariz a unos centímetros del suelo. La temperatura era de más de 38 grados. Las rodillas le dolían a pesar de las almohadillas que llevaba, hechas de alfombra gruesa. Los pulmones le ardían con el áspero polvo alcalino. El sudor de la frente le caía al suelo en gotas. Pero a Grant le daba lo mismo la incomodidad. Toda su atención se concentraba en el cuadrado de tierra de 15 centímetros que tenía ante él. Al trabajar pacientemente con una monta dientes y un cepillo de pelo de camello de los que usan los pintores, dejó al descubierto el diminuto fragmento en forma de L de una quijada. Media nada más que unos 3 centímetros de largo y no era más grueso que el meñique. Los dientes eran una anilera de puntas pequeñas y tenía las características torsiones de un ángulo en el centro. Pedacitos de hueso se desprendían en escamas. Mientras Grant cavaba. Se detuvo un momento para pintar el hueso con pasta de caucho, antes de seguir exponiéndolo al aire libre. No había la menor duda de que era la quijada de un bebé dinosaurio carnívoro. Su dueño había muerto hacía 79 millones de años, a la edad alrededor de dos meses. Con algo de suerte también podría hallar el resto del esqueleto. De ser así sería el primer esqueleto completo de un dinosaurio carnívoro bebé. —¡Ey, Alan! Alan Grant miró hacia arriba, parpadeando deprisa bajo la luz del sol. Se bajó las gafas ahumadas y se secó la frente con el brazo. Estaba acunclillado en una aladera erosionada de las tierras yermas que estaban a las afueras de Snakewater, Montana. Debajo de la gran concavidad azul del cielo, colinas obtusas, afloramientos de caliza desmesuradas, se extendían kilómetros y más kilómetros en todas direcciones. No había un árbol ni un arbusto, nada salvo roca árida, sol caliente y viento ululante. Los visitantes se encontraban las tierras malas, depresivamente sombrías, pero cuando Grant contemplaba ese paisaje veía algo por completo diferente. Esa tierra árida era lo que quedaba de otro mundo, muy diferente que se había desvanecido 80 millones de años atrás. En los ojos de su mente, Grant se veía en el cálido y pantanoso brazo del río que conformaba la línea de la ribera de un gran mar interior. Ese mar interior tenía 1.900 kilómetros de ancho y se extendía sin solución de continuidad desde las recientes elevadas montañas rocosas hasta las agudas y escafruzas cumbres de los apalaches. Todo al oeste norteamericano estaba bajo las aguas. En ese entonces había nubes delgadas en el alto cielo, oscurecido por el humo de los volcanes cercanos. La atmósfera era más densa, más rica en bióxido de carbono. Las plantas crecían con rapidez a lo largo de la línea de la ribera. No había peces en esas aguas, pero sí almejas y caracoles. Los pterosaurios se abalanzaban en picado para recoger algas de la superficie. Unos pocos dinosaurios carnívoros merodeaban por los pantanosas orillas del lago, desplazándose entre las palmeras. Y costa afuera había una isla pequeña de unos 8.000 metros cuadrados. Circundaba por densa vegetación esa isla. Fue un santuario en el que las manadas de dinosaurios herbívoros conocidos como pico de pato ponían sus huevos en nidos comunales. Y criaban a su chillona descendencia. En el transcurso de los millones de años siguientes, el agua alcalino color verde pálido se hizo menos profundo y, por último, se desvaneció. La tierra desnuda se cobó y se resquebrajó, sometida al calor. Y la isla, junto con sus huevos de dinosaurio, se convirtió en la ladera erosionada del norte de Montana, en la que Alan Grant estaba ahora practicando más excavaciones. —¡Ey, Alan! —se puso en pie. Era un hombre formido, de 40 años con barba. Oyó el resoplido entrecortado y constante del generador portátil, y el lejano martilleo de la perforadora neumática abriéndose paso en la roca densa de la colina siguiente. Vio a los chicos que trabajaban alrededor de la perforadora, apartando los pedazos grandes de roca después de revisarlos para ver si contenían fósiles. Al pie de la colina divisó las seis tiendas cónicas, de estilo indio de su campamento, la tienda en la que comían el rancho, sacudida por el viento, y la casa rodante que actuaba a guisa del laboratorio de campaña. Y vio a Ellie haciéndole gestos con los brazos, desde la sombra del laboratorio de campaña. —¡Un visitante! —voció, y señaló hacia el este. Grant vio la nube de polvo y el Ford Sedán azul quedando salto sobre el camino quebrando por zanjas avanzaba hacia ellos. Le echó un vistazo al reloj de pulsera. Justo a tiempo, en la otra colina los muchachos miraban interesados. No recibían muchos visitantes en Snakewater, y se había especulado mucho respecto de cuál sería el motivo por el que un abogado de ente de protección ambiental querría ver a Alan Grant. Pero Grant sabía que la paleontología, el estudio de las formas extinguidas de vida, había cobrado en los últimos años una inesperada utilidad para el mundo moderno. El mundo moderno estaba cambiando deprisa, y a menudo parecía que cuestiones urgentes relacionadas con el clima, la deforestación, el calentamiento del globo y la capa de ozono se podían responder, en parte por lo menos, con información del pasado. Esa información que los paleontólogos podían brindar. En los últimos años a Grant mismo le habían citado dos veces como experto o pericial. Grant empezó a bajar la colina para reunirse con el auto. Mientras cerraba la portezuela, el visitante tosió en medio del polvo blanco. —Bob Morris. —Epa. —dijo, tendiendo la mano. —Estoy en la oficina de San Francisco. Grant se presentó y observó. —Parece acalorado. —¿Quieres una cerveza? —Dios santo, sí. Morris estaba cerca de los 30 años. Llevaba corbata y los pantalones que correspondían a un traje de calle. Sostenía una cartera. Sus zapatos de punta cuadrada y reforzada hacían crujir las rocas mientras caminaban hacia la casa rodante. —Cuando pasé por la colina por primera vez creí que era una reserva india —comentó, señalando las tiendas cónicas. —Sí, pues no —dijo Grant. —Solo es la mejor manera de vivir aquí. —Ya explicó que en 1978, el primer año de las excavaciones, habían usado tiendas octaédricas, North Slope, las más evolucionadas que existían entonces. Pero el viento se las llevaba siempre. Probaron con otros tipos de tienda, siempre con el mismo resultado. Al final empezaron a levantar tiendas indias cónicas, que eran más amplias en el interior, más confortables y más estables ante la acción del viento. —Estas son tiendas de los pies negros, levantadas alrededor de cuatro palos. Las de los Sioux se levantaban alrededor de tres, pero este solía estar territorio de los pies negros, por lo que pensamos —ajá —asintió Morris. —Muy apropiado. Con los ojos entrecerrados, observó el desalojado paisaje y sacudió la cabeza. —¿Cuánto tiempo han estado aquí? —Alrededor de sesenta cajones —contestó Grant. Cuando Morris detonó sorpresa, le explicó. —Medimos el tiempo en cerveza. Comenzamos en junio con cien cajones. Hasta ahora hemos liquidado alrededor de sesenta. —Sesenta y tres, para ser exactos —precisó Ellie Sadler. Cuando llegaron a la casa rodante, a Grant le divirtió ver cómo Morris quedaba poquia abierto ante Ellie, que usaba vaqueros recortados y una camisa de trabajo anudada a mitad del torso. Tenía veinticuatro años y estaba muy tostada por el sol. Llevaba el rubio cabello peinado hacia atrás. —Elly nos mantiene en movimiento —dijo Grant presentándola. —Es muy buena en lo que hace. —¿Y qué es lo que hace exactamente? —le preguntaron. —Paleo botánica —dijo Ellie. —Y también hago los preparativos típicos de campaña. Abrió la puerta y entraron. El aire acondicionado de la casa rodante solo bajó la temperatura a treinta grados, pero parecía fresco después del calor del mediodía. La casa tenía una serie de mesas largas de madera sobre las que había pulcramente dispuestos diminutos especímenes óseos, etiquetados y rotulados. Más allá había platos de cerámica y restos de artefactos de alfarería. Olía con intensidad a vinagre. Morris echó un vistazo a los huesos. —Pensé que los dinosaurios eran más grandes —dijo. —Lo eran —contestó Ellie. —Pero todo lo que ve aquí proviene de bebés. Snake water es importante principalmente por la cantidad de lugares de anidamiento de dinosaurios. Hasta el momento en que iniciamos este trabajo, apenas se conocían dinosaurios bebés. Solamente se había encontrado un nido en el desierto de Gobi. Nosotros descubrimos una docena de nidos diferentes de hadrosaurios en los que estaba todo, huevos y huesos de bebés incluidos. Mientras Grant iba a la nevera, Ellie le mostró a Morris los baños de ácido acético que se usaba para disolver la caliza de los dedicados huesos. —Parecen huesos de pollo —dijo Morris, atisbando dentro de los platos de cerámica. —Sí, así es —dijo Ellie. —Son muy parecidos a los pájaros. —¿Y qué pasa con eso? —preguntó Morris señalando a través de la ventana de la casa rodante. —Montones de gruesos grandes que estaban fuera, envueltos en plástico grueso. —Material rechazado —explicó Ellie. —Huesos demasiado fragmentados cuando los desenterramos. Antes los descartábamos, pero ahora los enviamos para que se les someta a ensayos genéticos. —Ensayos genéticos —repitió Morris. —¡Ahí va! —interrumpió Grant. Grant, arrogando una cerveza a las manos de Morris, le dio otra a Ellie, que tragó la suya de una sola vez, sin darse pausa para respirar al hacerlo. Echó el largo cuello hacia atrás. Morris se quedó mirándola fijamente. —Somos bastante informales aquí —dijo Grant. —¿Quiere pasar a mi oficina? —Sí, por supuesto —contestó Morris. Grant le condujo al extremo de la casa rodante, en el que había una cama despansurrada. Una silla hundida en el medio y una mesa auxiliar desvencijada. Grant se dejó caer sobre la cama, que crujió y exhaló una nube de polvo calizo. El paleontólogo se reclinó, puso los pies sobre la mesa auxiliar que hizo un ruido al golpearla con las botas, y con un gesto, invitó a Morris a sentarse en la silla. —Póngase cómodo. Grant era profesor de paleontología en la Universidad de Denver, y uno de los principales investigadores en su actividad. Pero nunca se había sentido cómodo con las sutilezas sociales. Se veía a sí mismo como a un hombre destinado a trabajar al aire libre, y sabía que, en paleontología, todo el trabajo importante se hacía al aire libre. Con las manos. Grant tenía poca paciencia con los aspectos académicos, con los conservadores de museos, con lo que él nominaba cazadores de dinosaurios durante la hora del té. Y se esmeró un poco por distanciarse. En cuanto a vestimenta y comportamiento de los cazadores de dinosaurios durante la hora del té llegando, inclusive a dictar sus clases con vaqueros y zapatillas. Grant observó como Morris desembolsaba escrupulosamente el asiento antes de sentarse. El hombre de Lepa abrió su maletín, revolvió entre los papeles y volvió a echarle un vistazo a Ellie, que con pinzas de punta fina estaba levantando huesos del baño de ácido en el otro extremo de la casa rodante sin prestarles atención. Bueno, probablemente se pregunta por qué estoy aquí. Grant asintió con la cabeza. —Pues hay un trecho muy largo hasta aquí, señor Morris. —Bueno, comenzó Morris. —Para ir directamente al grano. A Lepa le preocupan las actividades de la Fundación Hammond. —Usted recibe algunos fondos de ella, ¿no es así? —30 mil dólares anuales durante los últimos cuatro o cinco años. —¿Qué sabe de la Fundación? —preguntó Morris. Grant se encogió de hombros. —La Fundación Hammond es una respetada fuente de subvenciones académicas. Concede fondos a las investigaciones que se hacen en todo el mundo, comprendiendo varios investigadores de los dinosaurios. Sé que brindan apoyo a Bob Carey de Tyrell en Alberta y a John Welder en Alaska. Es probablemente que a más gente. ¿Sabe por qué la Fundación Hammond respalda tantas investigaciones sobre dinosaurios? —Claro que sí. Porque el viejo John Hammond es un entusiasta fanático de los dinosaurios. —¿Lo ha visto personalmente? —Grant se encogió de hombros. —Una o dos veces. Viene aquí para hacer visitas breves. Es bastante anciano, ¿sabe usted? —Y excéntrico de la manera en que a veces lo es la gente rica. Pero siempre se muestra muy entusiasta. —¿Por qué? —Bueno, pues la Fundación Hammond es realmente una organización bastante misteriosa. Extrajó la fotocopia de un planisferio marcada con puntos rojos y se la entregó a Grant. Estas son las excavaciones que la Fundación financió el año pasado. ¿Nota algo extraño en ellas? Montana, Alaska, Canadá, Suecia. Todos son emplazamientos situados en el norte. No hay nada por debajo del paralelo 45. Maurice sacó más mapas. Es lo mismo año tras año. Los proyectos de búsqueda de dinosaurios que se deban hacer en el sur, en Utah, Colorado o México, nunca obtienen fondos. La Fundación Hammond solo presta su apoyo a las excavaciones que se hacen en clima frío. Y nos gustaría saber por qué. Grant ojió los mapas con rapidez. Resultaban coherentes. Y si era cierto que la Fundación solo respaldaba las excavaciones en clima frío, entonces aquel era un comportamiento extraño porque algunos de los mejores investigadores que buscaban dinosaurios estaban trabajando en climas cálidos y... Y hay otros enigmas. Añadió Maurice. Por ejemplo, ¿cuál es la relación que hay entre los dinosaurios y el ámbar? ¿Ámbar? Sí. Es la resina amarilla dura procedente de la savia seca del árbol... Sí, sí sé lo que es. Interrumpió Grant. Pero, ¿por qué la pregunta? Porque, dijo Maurice. En el transcurso de los últimos cinco años, Hammond compró enormes cantidades de ámbar en América, Europa y Asia. Incluyendo muchas joyas merecedoras de estar en un museo. La Fundación gastó 17 millones de dólares en ámbar. Ahora posee la provisión privada más grande del mundo de este material. No lo entiendo, dijo Grant. Exacto. Nadie lo entiende. Al parecer no tiene el menor sentido. El ámbar se sintetiza con facilidad. No tiene valor comercial ni militar. No hay motivo para hacer acopio de él. Pero eso es justamente lo que Hammond ha hecho durante muchos años. ¡Hambar! Dijo Grant. Meniendo la cabeza con gesto de negación. ¿Y qué pasa con la isla de Hammond? Ya sabe, la que tiene en Costa Rica. Continuó Maurice. Diez años atrás, la Fundación Hammond le alquiló una isla al gobierno de Costa Rica. Al parecer para iniciar una reserva biológica. No, de eso no sé nada, dijo Grant, frunciendo el entrecejo. La verdad, usted ni nadie, no pude encontrar gran cosa, añadió Maurice. La isla se halla a 185 kilómetros mar adentro, de la costa oeste. Aparentemente es muy escarpada, y está en una zona del océano en la que la combinación de viento y corriente marina hacen que esté envuelta en niebla en forma perpetua. La solían llamar isla nubla. Por estar siempre cubierta de nubosidad. En apariencia, a los costarricenses les asombró que alguien la quisiera. Maurice buscó en su maletín. El motivo por el que le menciono esto es... Porque de acuerdo con los registros, a usted le pagaron honorarios como consultores en relación con esa isla. ¿Me pagaron? Preguntó Grant. Maurice le entregó una hoja de papel. Era una fotocopia de un cheque librado en marzo de 1984 por InGen Inc. Farallon Road, Palo Alto, California. Estaba extendido a la orden de Alan Grant por un monto de 12 mil dólares. En la esquina inferior del cheque había una inscripción. Servicios de consultor Costa Rica y preespacio de crías. Alan Grant encontró la primera anidada de huevos de dinosaurio en 1979 y muchos más en los dos años posteriores. Pero no tuve tiempo para publicar sus hallazgos hasta 1983. Su trabajo en el que se informaba sobre una manada de 10 mil dinosaurios con hocicos de pico de pato. Que vivían a lo largo de la ribera de un vasto mar interior. Que construían en el barro nidos comunales para los huevos. Que criaban a los dinosaurios bebés en la manada. Fue lo que hizo de Grant una celebridad de la noche a la mañana. La noción de la existencia de instintos maternales en dinosaurios gigantescos. Y los dibujos de encantadoras crías recién nacidas asomando el hocico fuera de los huevos. Resultaron atractivos para todo el mundo. Grant se veía acosado con solicitudes de entrevistas, conferencias y libros. Como era característico de él las rechazó todas ya que lo único que quería era continuar sus excavaciones. Pero fue durante esos frenéticos días de continuar esa clase de vida. A mediados de la década de 1980, cuando se le acercó la compañía InGen. Haciendo una propuesta que les prestara algunos honorarios por sus servicios como consultor. ¿Había oído hablar antes de InGen? Preguntó Morris. No. ¿Cómo se pusieron en contacto con usted? Una llamada telefónica. Fue un hombre llamado Gerán o Genín o algo por el estilo. Norris se sintió con la cabeza. Donald Gennaro, dijo. Es el asesor jurídico de InGen. Como sea, quería saber cosas respecto a los hábitos alimentarios de los dinosaurios. Y me ofreció un horario para que empezara a redactar un trabajo. ¿Por qué usted? Grant bebió su cerveza. Puso la lata en el suelo. Genaro estaba particularmente interesado por los dinosaurios jóvenes. Recién nacidos y crías ya capaces de valerse por sí mismas. ¿Qué comían? Supongo que pensaba que yo sabría algo de eso. ¿Y lo sabía? No, en realidad no. Y se lo dije. Habíamos encontrado montones de material esquelético. Mas teníamos muy pocos datos sobre la dieta. Pero Genaro dijo que sabía que no lo habíamos publicado todo. Y quería lo que fuera que estuviéramos guardando para nosotros todavía. Me ofreció honorarios muy altos. 50 mil dólares. Morris extrajo un grabador de cinta y lo puso sobre la mesa auxiliar. ¿Le molesta? No, adelante. Así que Genaro le telefonó en 1984. ¿Qué pasó entonces? Bueno, aquí ve usted nuestra operación. 50 mil nos permitirían realizar excavaciones dos veranos completos. Le dije que haría lo que pudiera. Así que acordó prepararle un trabajo. Sí, así es. Sobre los hábitos alimenticios de los dinosaurios jóvenes. ¿Sí? ¿Se encontró con Genaro? No, solamente hablamos por teléfono. Dijo Genaro porque quería esta información. Sí, de hecho sí. Contestó Grant. Estaba planeando un museo para niños y quería presentar de manera destacada dinosaurios bebés. Dijo que estaba contratando a varios consultores académicos y dijo quiénes eran. Habían paleontólogos como yo, un matemático de Texas llamado Ian Malcolm y un par de ecólogos. Un analista de sistemas. O un buen grupo si me lo pregunta. Morris asintió con la cabeza tomando notas. Así que usted aceptó el cargo de consultor. Sí. Acordé enviarle un resumen de nuestro trabajo. Dijo, lo que sabíamos sobre los hábitos de los sadrosaurios de pico de pato que habíamos encontrado. Y qué clase de información envió. Preguntó Morris. Todo. Pautas de conducta de anidamiento, extensión del territorio, conducta alimentaria, conducta social. De todo. ¿Y cómo respondió Genaro? Se llegó llamando una y otra vez. A veces en mitad de la noche. ¿Comerían esto los dinosaurios? ¿Comerían aquello? ¿La exposición debería incluir esto? Nunca pude entender por qué estaba tan excitado. Quiero decir que yo también creo que los dinosaurios son importantes, pero no tan importantes. Han estado muertos durante 65 millones de años. Cabría pensar que las llamadas de ese hombre bien podrían haber esperado hasta mañana. Entendido. Dijo Morris. ¿Y los 50 mil dólares? Grant negó con la cabeza. La verdad es que me cansé de Genaro y le puse fin a todo el asunto. Lo arreglamos en 12 mil. Eso debe de haber sido como a mediados del 85 más o menos. Morris hizo una anotación. ¿Ey, Ingen? ¿Algún otro contacto con ellos? No, no que yo recuerde. Al menos desde el 85. ¿Y cuándo empezó la Fundación Hammond a financiar sus investigaciones? Tendría que echarle un vistazo, pero fue alrededor de ese momento, mediada la década de 1980. ¿Y usted conoce a Hammond como un rico entusiasta de los dinosaurios? Sí, así es. Morris hizo otra anotación. Mire, dijo Grant. Si a Alepa le preocupa tanto a John Hammond y lo que está haciendo, los emplazamientos para excavaciones de dinosaurios en el norte, las adquisiciones de Ámbar, la isla de Costa Rica, ¿por qué no van simplemente y le preguntan al respecto? Porque, por el momento, no podemos. ¿Y por qué no? Porque no tenemos prueba alguna de que se estén cometiendo actos ilícitos. Pero personalmente creo que resulta indiscutible que John Hammond está intentando eludir la ley. Quien primero estableció contacto conmigo, explicó Morris, fue la Oficina de Transferencia de Tecnología, la OTT. Vigila los embarques de tecnología norteamericana, pues dirá tener importancia militar. Me llamó para decir que la InGen presentaba dos sectores en los que habría una posible transferencia ilegal de tecnología. Primero, InGen había despachado tres Cray XMP a Costa Rica. InGen habría definido ese envío como transferencia entre divisiones de la propia compañía, y dijo que esas máquinas no iban a la reventa. Pero la OTT no podía imaginar para qué demonios necesitaría alguien de esa potencia en Costa Rica. ¿Tres Cray? Es un tipo de ordenador, ¿no? Morris asintió con la cabeza. Superordenadores. Muy poderosos. Para darle una idea, Terence Cray representa más potencia para el procesamiento electrónico de datos que la que puede tener cualquier otra compañía privada norteamericana. E InGen envió las máquinas a Costa Rica. Así que cabe preguntarse el por qué. Me rindo entonces. ¿Por qué? Dijo Grant. Nadie lo sabe. Y los HUD son todavía más preocupantes. Prosiguió Morris. Los HUD son secuenciadores automatizados de genes. Máquinas que resuelven por sí solas las secuencias de código genético de ADN. Son tan nuevos que todavía no figuran en la lista de equipos restringidos. Pero es probable que cualquier laboratorio de ingeniería genética cuente con uno de esos secuenciadores. Si es que pueden pagar el medio millón de dólares que cueste ese equipo. Con un rápido movimiento del índice, Morris pasó la hoja de sus anotaciones. Bueno, parece que InGen envió 24 secuenciadores HUD a una isla en Costa Rica. Más específicamente a su isla. Una vez más dijeron que era una transferencia a interdivisiones. Y no una exportación. Dijo Morris. No hubo mucho que la OTT pudiera hacer. Oficialmente a ellos no les interesa el uso. Pero resultaba obvio que la InGen te estaba montando una de las instalaciones de ingeniería genética más poderosas del mundo en un oscuro país de América Central. Un país sin reglamentaciones. Esa clase de cosas ya ocurrió antes. Ya se habían dado casos de compañías norteamericanas dedicadas a la bioingeniería. Que se mudaban a otro país para no verse obstaculizadas por reglamientos y disposiciones jurídicas. El caso más descarado, explicó Morris, fue el de la rabia Biosyn. En 1986, la Genetic Biosyn Corporation de Curpetino ensayó una vacuna contra la rabia. Vacuna elaborada por bioingeniería en una granja de Chile. La empresa no había informado al estado chileno ni a los trabajadores de la granja que tomaron parte en el ensayo. Sencillamente lanzaron la vacuna. La vacuna consistía en un virus activo de la rabia, genéticamente modificado para que no fuera virulento. Pero no se habían hecho pruebas para comprobar la falta de virulencia. Biosyn no sabía si el virus todavía podía seguir ocasionando la rabia. O no podía hacerlo ya. Peor aún, el virus se había modificado. Por lo común, la rabia no se puede contraer a menos que aún no le haya mordido un animal enfermo. Pero Biosyn había modificado el virus de la rabia de manera que pudiera cruzar los alveolos pulmonares. La infección se podía contraer solo con inhalarlo. El personal de Biosyn había llevado el virus vivo de la rabia a Chile, en un vuelo comercial y dentro de un bolso de mano. Morris se preguntaba a menudo qué habría ocurrido si la cápsula se hubiera roto durante el vuelo. Todos los que se hallaban a bordo del avión hubieran podido contraer la rabia. Era atroz. Demostraba la irresponsabilidad. Era netligencia penalmente punible. Pero ninguna acción se entabló contra Biosyn. Los granjeros chilenos que inadvertidamente habían arriesgado la vida eran campesinos ignorantes. El gobierno de Chile tenía una crisis económica de la que preocuparse. Y las autoridades norteamericanas estaban fuera de jurisdicción. Así que Lewis Dodson, el genetista responsable del ensayo, todavía estaba trabajando en Biosyn. Y Biosyn seguía siendo tan imprudente como siempre. Y otras compañías norteamericanas estaban apresurando a montar instalaciones en países que no tenían profundos conocimientos de ingeniería genética. Países que consideraban la ingeniería genética como si fuera cualquier otro proceso de alta tecnología y, por eso, le daban la bienvenida a su tierra. Sin darse cuenta de los peligros que entrañaba. Así que por eso iniciamos nuestras investigaciones sobre InGen, dijo Morris, hace unas tres semanas atrás. —¿Y qué fue lo que encontraron en realidad? —preguntó Grant. —No mucho —admitió Morris. —Cuando yo vuelva a San Francisco probablemente tendremos que cerrar la investigación y creo que ya he terminado. Empezó a devolver sus cosas al maletín. —A propósito, ¿qué quiere decir? —Hiperspacio para críos. No es más que un rótulo extravagante para mi informe. Hiperespacio es un término para denominar un espacio multidimensional como una… no sé, un… tateti tridimensional, por así decirlo. Si se tomaran en cuenta todas las pautas de conducta de un animal, su alimentación, su desplazamiento y su sueño, se podría representar el animal dentro del espacio multidimensional. Algunos paleontólogos hacen referencia a la conducta de un animal diciendo que tiene lugar un… en un hiperespacio ecológico. Hiperespacio para crías, se refería. —Sencillamente a la conducta de los dinosaurios jóvenes. Si uno quisiera ser lo más presuntuoso posible. En el otro lado de la casa rodante, el teléfono sonó. Ellie lo tomó y respondió. —En este preciso momento está en una reunión. ¿La puede llamar él? Con un sonido seco, Morris cerró su maletín y se puso de pie. —Gracias por la ayuda y la cerveza —dijo. —De nada, no tiene importancia —repuso Grant. Grant caminó con Morris por la casa rodante hasta la puerta situada al extremo opuesto. Morris dijo. —¿Alguna vez le pidió material físico de su excavación? —Me refiero a Hammond. ¿Huesos, huevos o cosas como esas? —No. ¿Por qué? —¿Sufrió algún robo aquí? —¿Robos aquí? —Dijo Grant señalando el paisaje con un ademán. —Creo que no —dijo Morris sonriendo. —La doctora Sadler dijo que ustedes hacen algo de investigación genética aquí. —Bueno, no es así exactamente. —Cuando descartamos los fósiles que están rotos o que por alguna otra razón no son aptos para su conservación en un museo, enviamos los huesos a un laboratorio que los muele y trata de extraer proteínas para nosotros. —Después, se identifican las proteínas y el informe se nos envía de vuelta. —¿Qué laboratorio es ese, si puedo preguntar? —Servicios médicos biológicos, en Salt Lake. —¿Cómo lo eligieron? —Por licitación. —¿No tiene que ver con Ingen? —preguntó Morris. —No, al menos no que yo sepa —dijo Grant. —Llegaron hasta la puerta de la casa rotante. Grant la abrió y sintió la acometida del aire caliente proveniente del exterior. —Morris se detuvo para ponerse sus gafas para Sol. —Una última cosa —dijo. —Supongamos que Ingen no estuviera realmente preparado para una exposición de museo. —¿Hay algo más que podría haber hecho con la información que contenía el informe que usted les dio? Grant rió. —Claro que sí. Podría haber alimentado a un adrosaurio bebé. —Morris rió también. —Un bebé dinosaurio. —Eso sería interesante. —¿Qué tamaño tenían? —Algo así —dijo Grant, separando las manos unos 15 centímetros. —Como una ardilla, más o menos. —¿Y cuánto tiempo pasa hasta que adquiera el tamaño de un adulto? —Tres años —dijo Grant. —Año más, año menos, tal vez. —Morris le tendió la mano. —Bueno, gracias por su ayuda. —Conduzca de regreso con calma —aconsejó Grant. —Observó unos momentos, mientras Morris caminaba de vuelta a su auto, y después cerró la puerta de la casa rodante. —Una vez dentro, preguntó. —¿Qué te parece? —Elly se encogió de hombros y dijo. —Ingenuo. —¿Te gusta la parte en la que John Hammond es el maligno archivillano? —Grant rió. —John Hammond es casi tan siniestro como Walt Disney. —A propósito, ¿quién llamó? —Era una mujer llamada Alice Levin. Trabajaba en el Centro Médico de Columbia. —¿La conoces? —No. —Bueno, era algo relativo a la identificación de unos restos. —¿Quiere que la llames de inmediato? —Esqueleto. —Elly Sattler se apartó una hebra de cabello rubio de la cara y dirigió su atención a los baños de ácido. Tenía seis en hilera, con concentraciones molares de 5 al 30%. Ellie tenía que mantener su atención en las soluciones más fuertes, porque corroreían la caliza y empezarían a desgastar los huesos. Y los huesos de dinosaurio joven eran tan frágiles. Se maravillaba que hubieran logrado conservarse, después de 80 millones de años. Escuchaba siempre estar mayor atención a Grant que decía, —Señorita Levin. —Sí, le habla Alan Grant. —¿Y qué es eso que dice que...? —¿Usted tiene qué? —¿Un qué? Empezó a reír. —Lo dudo mucho, señorita Levin. —No, realmente no tengo tiempo, lo siento. —Bueno, le echaré un vistazo, pero prácticamente le puedo garantizar que es un basilisco. —Pero... —Sí, buena idea. —Si puedo hacerlo así, muy bien. Envíela ahora. —Grant colgó y sacudió la cabeza. —Esta gente. —¿De qué se trata? —preguntó Ellie. —Una lagartija que esa mujer está tratando de identificar. —Me va a enviar un fax de una radiografía. —Caminó hacia el fax y esperó, mientras le llegaba la transmisión. —Y ya que estamos en ello, tengo un nuevo descubrimiento para ti. Uno bueno. —¿Ah, sí? —Lo descubrí antes de que apareciera el joven. En la colina sur. Horizonte 4. Velociraptor joven, mandíbula y dentadura completas. Así que no hay duda en cuanto a la identidad. Y el desplazamiento... parece estar intacto. —Hasta podríamos conseguir un esqueleto completo. —Eso es fantástico. —¿Qué tan joven? —Joven... dos, quizá cuatro meses como máximo. —¿Y es un Velociraptor sin lugar a dudas? —Sin lugar a dudas. Tal vez nuestra suerte haya cambiado finalmente. Durante los dos últimos años de su permanencia en Snake Water, el equipo de investigadores solo había desenterrado a drosaurios de pico de pato. Ya tenían pruebas de la existencia de vastas manadas de estos dinosaurios herbívoros que vagabundeaban por las planicies cretáceas en grupos de 10 o 20 mil animales. Como lo harían más tarde los bisontes. Búfalos. Pero la pregunta que se hacían cada vez más era... ¿Dónde están los depredadores? Esperaban que los depredadores fueran un poco frecuentes, claro. Estudios hechos sobre las poblaciones de depredadores y presas de los parques de caza de África y de la India sugerían que, en términos aproximados, había un carnívoro o depredador por cada 400 herbívoros. Esto significaba que una manada de 10 mil dinosaurios de pico de pato solo podían mantener a 25 tiranosaurios. Así que era improbable que hallaran los restos de un depredador grande. Pero, ¿dónde estaban los depredadores pequeños? Snake Water tenía muchísimos emplazamientos de anidamiento. En algunos lugares el suelo estaba literalmente cubierto por fragmentos de cáscaras de huevos de dinosaurios y muchos dinosaurios carnívoros pequeños comían huevos. Animales como el Dromaeusaurus, el Oviraptor y el Coelaurus, depredadores cuyo altura concilaba entre el metro y el metro ochenta, debían de encontrarse allí en abundancia. Pero hasta el momento, no habían descubierto ninguno. Quizá ese esqueleto de velociraptor significaba que su suerte había cambiado. Y un bebé. Ellie sabía que uno de los sueños de Grant era estudiar la conducta de crianza de los dinosaurios carnívoros, del mismo modo que ya había estudiado la de los herbívoros. Tal vez, este era el primer paso hacia ese sueño. Debes de estar bastante emocionado, insinuó Ellie. Grant no contestó. —Te dije que debes de estar bastante emocionado, ¿no, Alan? Repitió. —Dios mío. —Grant dijo en voz baja. Tenía la vista clavada en el fax. Ellie miró la radiografía por encima del hombro de Grant y exhaló al aire con lentitud. —¿Crees que es un amasicus? —Sí —dijo Grant. —O un triasicus. —El esqueleto es tan ligero. —Pero no es una lagartija. —No. Eso no es una lacartija. Durante 200 millones de años, ninguna lagartija de tres dedos ha caminado sobre este planeta. El primer pensamiento de Ellie era que estaba mirando un fraude. Un fraude ingenioso y hábil, pero fraude de todos modos. Todo biólogo sabía que la amenaza del fraude era omnipresente. El fraude más grande y famoso, el del hombre de Piltdown, se había mantenido 40 años sin que lo descubrieran. Y su perpretador todavía era desconocido. En fecha más reciente, el distinguido astrónomo Fred Hoyle había afirmado que un dinosaurio alado fósil un Archaeopteryx que se exhibe en el Museo Británico era una superchería. Más tarde se demostró que era auténtico. La esencia de un fraude que sale bien es que los científicos despresentan lo que esperan ver. Y para el ojo de Ellie, la imagen de rayos X era la lagartija exactamente correcta. La pata tridáctira estaba bien equilibrada, con la garra del medio más pequeña. Los restos óseos de los dedos cuarto y quinto estaban hacia arriba, cerca de la articulación metatarsiana. Era la tibia más fuerte y considerable más larga que el fémur. En la cadera, la cavidad cotiloidea estaba completa. La cola mostraba 45 vértebras. Era un Procopsum nactus. ¿Podría ser falsificada esta radiografía? No lo sé, dijo Grant. Pero resulta que es imposible falsificar una radiografía. Y el Procopsum nactus es un animal no muy conocido. Ni siquiera la gente que está familiarizada con los dinosaurios oído hablar de este. Ellie leyó la anotación. Especimen obtenido en la playa de Cabo Blanco el 16 de julio. Aparentemente un mono aullador se estaba comiendo al animal y esto fue todo lo que se recuperó. Y dice que la lagartija atacó a una niña. Lo dudo, dijo Grant. Aunque tal vez fuera así. Procopsum nactus era tan pequeño y leve que suponemos que debía ser un carroñero. Que solo se alimentaba de animales muertos. Y puedes discernir el tamaño. Midió con rapidez. Es de alrededor de 20 centímetros hasta las caderas. Lo que significa que el animal completo tendría alrededor de 30 centímetros de alto. Casi tan grande como una gallina. Hasta a un niño le parecería aterrador. Podría morder a un bebé, pero no a un niño más grande. Ellie frunció el entrecejo ante la radiografía. —¿Piensas que este podría ser realmente un legítimo redescubrimiento como el del celacanto? Preguntó. —Quizá, dijo Grant. El celacanto era un pez de cerca de un metro o veinte de largo. Que se pensaba que había muerto hacía 65 millones de años hasta que se extrajo un espécimen del océano en 1938. Pero había otros ejemplos. El falangero montañés pigmeo de Australia solo se conocía por fósiles hasta que se encontró uno vivo en un recipiente de basura de Melbourne. Y el fósil de 10.000 años de un murciélago frugívoro de Nueva Guinea fue descubierto por un zoologo. Que no mucho después recibió un ejemplar vivo por correo. Ellie dijo. —Si piensas que es lo que es, entonces ¿por qué no estás más emocionado? —Lo estaría si esta radiografía significara que hemos puesto la mano encima de un animal vivo. Pero si este es un pequeño animal que se encuentra en alguna parte de las junglas centroamericanas, puede que nunca más encontremos a otro. Los animales extintos tenían la extraña tendencia a permanecer extintos. Al recientemente de redescubrimiento murciélago, comedor de fruta, los nativos lo habían espantado de su escondrijo con humo antes de que los científicos pudieran llegar al lugar y nunca más se volvió a recuperar un animal vivo. Y aunque al lobo de Tasmania se le había visto en forma esporádica durante los 40 últimos años, y hasta se le había perseguido por ordenador, todavía no se había podido conseguir un espécimen vivo. Ni siquiera una fotografía. —¿Pero podrías ser verdadero? —insistió Ellie. —¿Qué hay de la edad? —La edad no es un problema. La mayor parte de los animales vueltos a descubrir eran añadidos básicamente a bastantes recientes del registro fósil. Diez o veinte mil años de antigüedad. Algunos tenían unos pocos millones de años, en el caso de él, celacanto, sesenta y cinco millones. Pero el espécimen que estaban contemplando era mucho más antiguo que eso. Los dinosaurios se habían muerto en el periodo Cretácico, hacia sesenta y cinco millones de años. Habían florecido como forma dominante de vida en el planeta, durante el Jurásico, hacia noventa millones de años. Y aparecieron por primera vez en el Triásico, hacia doscientos veinte millones de años aproximadamente. El Procompsognathus vivió en el transcurso del Triásico temprano, una época tan distante que nuestro planeta ni siquiera tenía el aspecto actual. Todos los continentes estaban unidos formando una sola masa continental llamada Pangea, que se extendía desde el polo norte hasta el polo sur. Un vasto continente de helechos y bosques, con pocos desiertos grandes. El océano Atlántico era un lago estrecho comprendido entre lo que habrían de ser África y Florida. El aire era más denso, la tierra era aún más caliente. Había centenares de volcanes en actividad, y era en este ambiente donde vivía el Procompsognathus. —Bueno —dijo Ellie—, sabemos que algunos animales sobrevivieron. Los cocodrilos son básicamente animales del Triásico que viven en la actualidad. Los tiburones también son del Triásico, así que sabemos que eso ya ha ocurrido antes. Grant asintió. —La cuestión es —añadió—, ¿de qué otra manera lo explicamos? O bien es un fraude, cosa que dudo, o bien es un redescubrimiento. —¿Qué otra cosa podría hacer? —sonó el teléfono. —Es probable que sea Aldis Levin de nuevo —agregó Grant. —Vamos si nos envía el espécimen real. Respondió y miró a Ellie sorprendido. —Sí, esperaré a hablar con el señor Hammond. —Sí, por supuesto. —¿Hammond? ¿Qué quiere? —preguntó Ellie. Grant negó con la cabeza y después dijo por teléfono. —Sí, señor Hammond. —Sí, a mí también me gusta volver a oír su voz. —Sí —miró a Ellie. —¿Ah, lo hizo? —Ah, sí. Cobrió el micrófono con la mano y dijo. —Sigue tan excéntrico como siempre. Tienes que huir esto. Grant apretó el botón del altavoz y Ellie oyó la voz irascible de un anciano que hablaba con rapidez. —Maldita molestia de un tipo de lepa que parece haber salido disparado sin saber un comino de la cuestión. Haciendo las cosas solo, corriendo por todo el país y hablando con la gente, agitando las cosas. Supongo que nadie fuera de lugar fue a verle usted o sí. —A decir verdad —contestó Grant. —Alguien sí ha venido a verme. —Hammond resopló. —Me lo temía, un sabelotodo llamado Morris. —Sí, su nombre era Morris —dijo Grant. —Va a ver a todos nuestros consultores —dijo Hammond. —El otro día fue a ver a Ian Malcolm. Ya sabe, el matemático de Texas. Esa fue la primera noticia que tuve de todo esto. Nos las estamos viendo negras para manejar este asunto. Es la forma típica en la que trabaja el Estado. No hay demandas, no hay acusaciones, nada más es el acoso por parte de algún tipo al que nadie supervise y que anda corriendo por todas partes a expensas del contribuyente. —¿Le molestó? ¿Perturbó su trabajo de alguna manera, Dr. Grant? —No, no, no me molestó en lo más mínimo. —Bueno, eso es muy malo, en cierto sentido —dijo Hammond. —¿Por qué entonces yo podré exigir su mandamiento judicial para que Morris abandonara lo que está haciendo? —Sí, él lo hubiera molestado. —Tal como están las cosas, dice que nuestros abogados llamaran a Lepa para descubrir en qué demonios consistía el problema. El director de la sección afirma que no sabía que hubiera investigación alguna. —¿Puede creerlo? —¿Qué me cuenta de eso? —Maldita burocracia, eso es todo. —Demonios, creo que este tipo está tratando de meterse en Costa Rica, fisgonear y llegar a nuestra isla. —¿Usted sabe que tenemos una isla allí? —No —dijo Grant mirando a Ellie. —No, no lo sabía, señor Hammond. —Ah, sí. La compramos e iniciamos nuestra operación hace, veamos, cuatro o cinco años. He olvidado el tiempo exacto. Está Nublar. Una isla grande, 180 kilómetros para adentro. Va a ser una reserva biológica. Hermoso lugar. Jungla tropical. ¿Sabe? Tendría usted que verla, Dr. Grant. —Parece algo muy interesante, pero en realidad… —Ya casi está terminada —prosiguió Hammond. —Le envié algo de material sobre la isla. ¿Recibió mi material? —No, pero es que estamos un poquitín demasiado lejos de… —Quizá le llegue hoy. —Mírelo. La isla es sencillamente hermosa, lo tiene todo. Hace ya 30 meses que estamos construyendo. Puede imaginarse lo que es un gran parque. Se inaugurará en septiembre del año que viene. Realmente tendría que verlo. —Parece maravilloso, pero… —Es cosa hecha —dijo Hammond. —E insisto en que lo vea, Dr. Grant. Pero aquel parque contiene cosas que usted conoce muy bien. Lo voy a encontrar realmente fascinante. —Puedo imaginarme, señor Hammond, pero… La verdad es que estoy en medio de… —Oiga, le diré qué vamos a hacer —prosiguió Hammond como si la idea se le acabara de ocurrir. —Haré que algunas de las personas que actuaron como consultoras vayan a nuestra isla este fin de semana. —Que pasen unos días y que la examinen, con los gastos pagados por nosotros, claro está. Será grandioso que usted nos diera su opinión personal. —No tengo disponibilidad o posibilidad alguna de hacerlo —se excusó Grant. —Ah, nada más que un fin de semana —insistió Hammond con la persistencia irritante jovial de un anciano. —Eso es todo lo que estoy diciendo, Dr. Grant. No querría interrumpir su trabajo. Sé cuán importante es, créame que lo sé. Nunca interrumpiría su trabajo, pero usted podría dar el salto hasta aquí el fin de semana y regresar para el lunes. —No, no podría. Acabo de encontrar un nuevo esqueleto y… —Sí, claro. Pero sigo pensando que debería venir —reiteró Hammond, sin escuchar realmente. Y acabamos de recibir pruebas de un hallazgo muy enigmático y notable que parece ser un… Procompsognatido vivo. —Es algo que aún me tiene impactado. —¿Un qué? —dijo Hammond más contenido. —No he entendido eso del todo. ¿Ha dicho usted un… Procompsognatido vivo? —Así es. Se trata de una muestra biológica. El fragmento parcial de un animal recogido en Centroamérica. Un animal vivo. —No me diga. Un animal vivo. ¡Qué extraordinario! —Sí. Así lo creemos también nosotros. Así que, como puede ver, no es este el momento para que yo me vaya y… —Centroamérica, dijo usted. —Sí. —¿De qué parte de Centroamérica proviene? ¿Lo sabe? —De una playa llamada Cabo Blanco. No sé dónde está exactamente. —Entiendo. —Hammond se aclaró la garganta. —¿Y cuándo llegó esta… muestra a sus manos? —Pues hoy, precisamente. —Hoy. Entiendo, entiendo. —Hammond aclaró su garganta otra vez. Grant miró a Ellie y forzó con los labios en silencio. —¿Qué está pasando? Ellie negó con la cabeza y respondió del mismo modo. —Parece estar molesto. —Grant respondió. —Ve a ver si Morris todavía sigue por ahí. La joven fue hacia la ventana y miró. Pero el auto de Morris ya no estaba. Se volvió. En el aldabuz, Hammond docía. —Ah, Dr. Grant. ¿Ha hablado con alguien sobre esto? —No. —Bien. —Bien, eso está bien. Bueno, si le seré franco, Dr. Grant, tenemos un problemita con la isla. Este asunto del EPA llega justo en el peor momento. —¿Y cómo es eso? —Bueno, hemos tenido problemas y algunos retrasos. —Limitémonos a decir que estuve bajo un poco de presión aquí y me gustaría que viera la isla por mí. —Déame su opinión. Le pagaré los honorarios acostumbrados de consultoría por fines de semana de 20 mil dólares diarios. —Eso serían 60 mil por tres días. —Y si pudiera traer consigo a la doctora Sadler, ella vendería con los mismos honorarios. Necesitamos una persona experta en botánica. —¿Qué me dice? —Elly miró a Grant cuando éste dijo. —Bien, señor Hammond. Todo ese dinero financiaría por entero nuestras expediciones de los próximos dos veranos. —Bien, bien. —Bien, dijo Hammond con suavidad. Ahora parecía estar confundido con los pensamientos puestos en otra cosa. —Quiero que resulte agradable. Bien, les enviaré el reactor de la compañía para que les recoja en ese campo de aterrizaje que está al este de Chateau. ¿Sabes a cuál me refiero, no? Está solo a unas dos horas en automóvil desde donde se hallan ustedes. Estén allá a las cinco de la tarde de mañana y les estaré esperando. Los llevaré directamente. —¿Pueden usted y la doctora Sattler alcanzar ese avión? —Sí, creo que podemos. —Muy bien. Lleven poco equipaje. No necesitan pasaportes, yo me encargo de eso. Hasta mañana. Concluyó Hammond. Y finalmente, colgó. El sol del mediodía se derramaba copiosamente en el estudio jurídico de Cowan, Swain y Rose en San Francisco, dándole a la oficina una alegría que tono general no sentía. Escuchaba el teléfono y miraba a su patrón, Daniel Rose, frío como un enterrador, con su traje oscuro de rayas finas. —Entiendo, John —decía Género. —¿Y Grant accedió? —Bien, bien. —Sí, eso me parece algo excelente. Mis felicitaciones, John. Colgó el teléfono y se volvió hacia Rose. —Ya no podemos confiar en Hammond. Está sometido a demasiada presión. El Épal está investigando, está trazando en la construcción de su finca de recreo de Costa Rica y los inversores se están poniendo nerviosos. Ha habido demasiados rumores de que se suscitaron problemas allá. Demasiados obreros murieron y ahora este asunto de un pro-comp-sit, como sea que se llame en tierra firme. —¿Qué quieres decir con eso? —preguntó Rose. —Tal vez nada, pero Hamachi es uno de nuestros principales inversores. La semana pasada recibí un informe del representante de Hamachi en San José, la capital de Costa Rica. Según el informe, una nueva especie de lagartija está mordiendo a los niños de la costa. —¿Rose? —Farpadeó. —¿Una nueva lagartija? —Sí. —No podemos hacer bromas con esto, tenemos que inspeccionar esa isla de inmediato. Le he pedido a Hammond que coorden inspecciones semanales del lugar durante las próximas tres semanas. —¿Y qué dice Hammond? —Insiste en que nada está mal con la isla. Afirma que funcionan todas las medidas de seguridad. —¿Pero usted no le creo, sí? —dijo Rose. —No, claro que no —contestó Genaro. —No le creo en absoluto. Donald Genaro había llegado a Cowan Swain como antecedentes en el banco de inversiones. Los clientes de Cowan Swain, pertenecientes al ramo de la alta tecnología, con frecuencia necesitaban capital y Genaro les ayudaba a conseguir el dinero. Una de sus primeras misiones allá por 1982 había sido acompañar a John Hammond mientras el viejo, a la razón de 70 años, reunía los fondos para iniciar la sociedad anónima InGen. Finalmente, reunieron alrededor de mil millones de dólares, y Genaro recordaba ese trabajo como una carrera enloquecedora. —¡Jamond es un soñador! —comentó. —Un soñador potencialmente peligroso —acotó Rose. —Nunca debimos dejarnos arrastrar. —¿Cuál es nuestra posición financiera? —La firma posee el 5%. —¿General o limitada? —General. —Rose sacudió la cabeza en gesto de negación. —¡Nunca debimos de hacerlo! —Parecía lo más prudente en aquel momento. —¡Demonios! Eso fue hace ocho años. —Lo aceptamos en lugar de algunos honorarios, y si usted te recuerda, el plan de Hammond era especulativo en extremo. Realmente estaba luchando a abrazo partido. —A decir verdad, nadie creería que lo fuera a lograr. —Pero en apariencia sí lo logró. Sea como fuera, estoy de acuerdo en que venció el plazo para una inspección. —¿Qué hay en cuanto a sus expertos sobre el emplazamiento? —Estoy empezando con los expertos que Hammond ya contrató como consultores en las primeras etapas del proyecto. General lanzó una lista sobre los escritorios de Rose. —El primer grupo está constituido por el paleontólogo. —Una paleobotánica y un matemático. —Van a ir allí este fin de semana, y yo iré con ellos. —¿Ellos le dirán la verdad? —preguntó Rose. —Sí, así lo creo. Ninguno de ellos tuvo mucho que ver con la isla, y uno de ellos, el matemático Ian Malcolm, fue abiertamente hostil al proyecto desde el principio. Insistían que nunca funcionaría, en que nunca podría funcionar. —¿Y quién más? —Nada más que una persona con preparación técnica. El analista del sistema de procesamiento de datos. Para la revisión de los ordenadores del parque y para arreglar algunos defectos de los programas. Debe de llegar allí el viernes por la mañana. —Muy bien. ¿Está usted haciendo lo necesario? —Hamón me pidió hacer él mismo a las llamadas. Creo que quiere fingir que no tiene problemas graves. Que no es más que una invitación de índole social. Que está fanfarroneando con su isla. —Está bien —dijo Rose—, pero asegúrese usted de que se corrija lo que hay que corregir. Quiero que esta situación de Costa Rica esté resuelta dentro de una semana. Rose se puso en pie y salió de la habitación. Genaro marcó un número en el teléfono. Oyó el gimiente siseo de una... Radiotelefono. Después, oyó una voz que decía... —Sí, habla Grant. —Hola, Dr. Grant. Soy Dono Genaro. Soy el asesor general de Ingent. Hablamos hace unos años. No sé si lo recuerda. —Sí, lo recuerdo —dijo Grant. —Bien —dijo Genaro. Acabo de hablar con el señor Hammond. Y me dio la buena noticia de que usted va a ir a nuestra isla en Costa Rica. —Sí, creo que vamos para allá mañana. —Bien. Solo quería hacerle extensivo mi agradecimiento por hacerlo. A pesar de que no se le dio tiempo para arreglar sus asuntos. Todos los de InGen apreciamos eso. También le pedimos a Ian Malcolm que, al igual que usted, fue uno de los primeros consultores que venga. Es el matemático de la Universidad de Texas en Austin. ¿Lo recuerda? —Sí, el señor Hammond lo mencionó. —Bien. Está bien. Y yo también voy a ir. A decir verdad. A propósito. Este espécimen que encontró de Pro... Procom... Disculpe, ¿cómo es que se llama? Procom Sognathus. —Sí. ¿Tiene el espécimen con usted, Dr. Grant? ¿El espécimen es real? —No. —No, no lo tengo conmigo. Solo he visto una radiografía. El espécimen está en Nueva York. Una mujer de la Universidad de Columbia me llamó. —Bueno, me pregunto si usted me podría brindar detalles sobre eso. Entonces yo podría enviarle un informe detallado del espécimen al señor Hammond, que está muy excitado con todo esto. Estoy seguro de que usted también quiere ver el espécimen real. A lo mejor yo podría hacer que lo enviaran a la isla, mientras todos ustedes estén allá. Grant le dio la información. —De acuerdo, con eso es suficiente, Dr. Grant. Dijo Genaro. Mis saludos a la Dra. Sadler. Tengo verdaderos deseos de reunirme con usted y con ella mañana. ¿Y Genaro? Colgó.